China ha vuelto a destrozar otro récord con su sol artificial, consiguiendo una temperatura 5 veces superior a la del sol. Te lo cuento, el reactorista ha conseguido mantener durante 17 segundos una temperatura de 158 millones de grados. ¿Significa esto que estamos más cerca de conseguir una fusión nuclear viable? Pues efectivamente es así, y es que China rompe récord tras récord en su incansable esfuerzo por lograr una energía limpia, barata e infinita. Y cuando digo incansable esfuerzo me refiero también a increíblemente caro, porque las estimaciones más optimistas apuntan que cuando el proyecto llegue a su fin, China habrá invertido un billón con B de dólares para llevar a cabo este proyecto. Este reactor podría estar listo en 2030 y empezar a funcionar comercialmente en 2035.